La selección mexicana de voleibol varonil regresa a los Juegos Olímpicos después de 48 años de sequía. Este domingo se concretó el pase en el Preolímpico realizado en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México. La escuadra mexicana perdió ante su último rival, Túnez, por 3 sets a 2, pero los puntos obtenidos en el repechaje le dieron el pase a los Juegos de Río 2016. México ya había logrado vencer a Argele y a Chile, ahora solo estaba a la espera de su partido contra Túnez. Antes de entrar a la duela, los jugadores sabían que solo necesitaban ganar 2 sets. Iniciaron con todo y lograron apoderarse del primero con macabre de 25-23, para el segundo se relajaron y los visitantes ganaron por 23-25, al igual que el tercero por 23-25. Los novios estaban en el gimnasio, pero el equipo logró componerse y los gritos acompañados de festejos soñaron en el gimnasio al ganar el cuarto por 25-19. El último set fue de trámite. Tuvieron que pasar 48 años para que la selección mexicana lograra su calificación vía competición, ya que la última vez fue en la justa, fue México 68. Para MVM Deportes, Jair Toledo.